Hola una semana más a estos vídeos de Lore de Blazblue. Desde Calamity Trigger vimos que el juego giraba alrededor de distintas realidades e incluso de distintas líneas temporales, y muchos nunca consiguieron descifrar que estaba ocurriendo realmente, ya que esta saga mantuvo muchos secretos necesarios para entender el argumento que se descifraron al final para no estropear la sorpresa. Así que, ¿realmente la historia de Blazblue gira alrededor de distintas líneas temporales? Vayamos a verlo, que seguro que os va a sorprender. Si habéis visto los anteriores vídeos del canal, ya sabréis que el mundo de Blazblue nace de las cenizas de un anterior mundo conocido como el mundo real. Desconocemos en qué año y en qué madurez de la humanidad empieza este mundo, o incluso si este mundo empezó desde cero, pero sí que sabemos que los años avanzan y ocurren sucesos importantes, como por ejemplo X-Blaze o Blutex Experience entre ellos. Una vez inicia el año 2100, sabemos que aparece la Bestia Negra y empieza la Dark War. La guerra acaba, pasan los años con otros acontecimientos, como la guerra de Karuga, hasta que llegamos a finales de 2199, cuando empieza el primer juego, Blazblue Calamity Trigger. Al final de este juego, justo cuando llegamos al día 1 de enero de 2200, Ragnar pierde contra Nu13 y caen juntos en el caldero. Al morir Ragnar, que es el centro de la ficción, o sea, el central ficción, el protagonista de la historia y el que origen, o dios, ha construido la historia del mundo a su alrededor, el mundo reinicia 100 años atrás, borrando todo lo que ha pasado del 2100 al 2200, y vuelve todo a empezar. En ese momento empieza el mundo de los loops, que consiste en borrar lo vivido para reescribir esta parte con la intención que el central ficción de la historia salga victorioso del combate que acaba con su vida. Cada loop se reconoce como fase, y en algunas fases ocurren eventos tan importantes que consiguen que desde su aparición a partir de esa fase, se repitan desde entonces en todos los loops, fijándose como algo habitual en la línea del tiempo. Asimismo, la propia historia de Blazblue que va ocurriendo dentro del World Loop, se corrige, actualiza, como si fueran parches de actualización de un videojuego. El primer ejemplo lo tenemos en la aparición de la Bestia Negra. En la primera fase de la historia no existía una Bestia Negra. No es hasta que Ragnar pierde contra Nut 13 en Calamity Trigger, que caen juntos en el caldero transformándose en la Bestia Negra, y viajando hasta antes de los sucesos de la Dark War, iniciados en 2100. Esto hace que a partir del segundo loop, la historia se actualiza, y la aparición de la Bestia Negra queda como algo fijo a partir de ese momento en toda la historia del mundo. Otra actualización de la historia la tenemos en la fase 298, que no es hasta ese loop en concreto que Shin Kisaragi cae en el caldero junto con Ragnar, y viaja al pasado, siendo a partir de esa fase, que ese Shin de la fase 298 se convierte en Hakumen, fijando así la existencia de dicho héroe en la historia del mundo. A partir de la fase 299, el nacimiento de Noelle es posible, hasta ese momento en todos los loops moría antes de nacer, siendo ese el primer loop donde aparece y fija su existencia en ese momento. Y no es hasta la fase 725 que el time loop, con todas las actualizaciones que ha tenido la historia del mundo, que ocurre el momento que Ragnar, al fin, sobrevive con la ayuda de Noelle, y siendo Rachel quien evita que el satélite Takemikazuchi destruya la ciudad de Kagutsushi, terminando así de una vez por todas este mundo del loops que ha durado 725 fases de 100 años cada uno, el cual la propia Rachel, como observadora del mundo, ha vivido y tiene memorias de todas ellas. Muchos fans siempre preguntan cómo fue la primera fase, pero como veis, es posible que en un principio los 6 héroes no existieran como tal, o que incluso la Dark War ocurriera distinta a la que conocemos. Pero esto deja de ser importante, porque la historia del mundo se ha parcheado en base del loops, para que fuera tal como la conocemos, quitándole toda la importancia a cómo llegó a ser antes de la última fase del mundo del loops, siendo así que por culpa de algo ocurrido en el futuro, como es la derrota de Ragnar contra Noelle 13, sea el desencadenante de la Dark War, y con eso hace que se borre por completo cómo fue la historia sin este suceso en el primer loop. Y con esta explicación con la que gira todo el modo historia del Calamity Trigger, me despido. Espero que lo haya explicado lo mejor posible, ya que sé que es bastante difícil de contarlo correctamente. ¿Os ha sorprendido? ¿Entendisteis así la trama del juego? Dejadme vuestras opiniones y hasta la semana que viene.